¿Qué tal chicos y chicas del canal? Espero estén teniendo un excelente día, yo soy TheTop y hoy vengo con una nueva compilación de momentos divertidos de animes, también se podría decir que es un anime crack, ya que utilizo efectos y video memes para rellenar las escenas, ya que me quedé sin idea aquí y quise probar otra vez haciendo este tipo de videos, ya que muchos se suscribieron cuando yo subía solo este tipo de videos, pero luego los tuve que eliminar, por favor suscríbete y activa la campanita para ayudarme a seguir haciendo este tipo de contenido, dicho esto te dejo con los momentos divertidos del anime. Vaya no encuentro fallas en su lógica Si, ¿por qué también tengo que esperar dentro de este odioso campo de energía? Porque pierdes muy fácil la paciencia y lo único que conseguirás será duplicar esas ratas Ay enano, me estás diciendo que soy un tonto Uy que sorpresa, por fin lo entendiste ¡Hey mi verdad, aquí está! Ay laiga Ay laiga Ay laiga Ay laiga Ay laiga Delta ¡Apuntad! ¿Quién está ahí? ¿Pero qué? ¿Soy yo? ¡Señor Melián! Ah, sí. Muerde el cebo. ¿Sabe que soy yo, verdad? No, la verdadera soy yo. No, yo soy la verdadera. Claro que no, yo soy la verdadera. ¿Hay muchos pechos para mí? El macho. ¡No es el momento para eso! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, 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 no. ¿Qué pasa? La palabra de tu amables de darse up Y eso es para pasar Tienes que estarás feliz Si tienes que estarás en la red Si tienes que estarás en la mujer Tienes que estarás aquí Gracias Seguire de shoooooo Primero reaccionamos a las chicas y ahora vamos a reaccionar a los chicos, ¿vale? ¡Qué agradable sujeto! ¡Esto se va a poner feo! ¡Hola! El mal de un buen juicio de tu ... de... ¿Pero dirías que... ... tengo ... ¿Quién no empezó? ¿Pero te cuente de las... ... ¡¿ Es que de las que conozco! ¿Pero ya? ¡Pero te! ¡¿ ¿Pero ya? ¡¿ ¿Pero que ver? ¡¿ ¿Pero qué intentados? ¡¿ ¿Pero Hot... ¡¿Pero ¿Pero yo no me acón? ¡¿ ¿Pero no te oído? ¡¿ ¿Pero que te pusiera? ¡¿ ¿Pero no te oído! ... ¿Pero que el... Ese es un verdadero hombre Un precio racionable ¿Qué es lo que se llama? No me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto, eh No me hace gracia, me he reído un poco, eh ¡Gracias! ¡Mejor que es! ¡Este es que vas a tener este caso! ¡O... ¡Es un buen nombre! ¡Es un buen nombre! ¡Bajajajajaja! ¡Un clássic! ¡Muy, suente! ¡Ayúga! ¿Qué pasa con este tipo de miedo? ¡Yuyga! ¡Puesadme! ¡Aquí raro la palabra! ¡¿D...¿Dónde está, O形a?! ¡Este es por aquí el nombre de las preguntas! ¡Dac! 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 балciamado y modelos a la siguiente manera, posiblemente de los boletos. ¡Dac, dec 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 dec… ¡Dos退! ¡Dac. ¡Dac, tenuante! especialmente y ayer que más Texas por ejemplo tengo 50 que me la p ¡Suscríbete al canal! Esta pequeña parte se llama Felicidad ¿Le quitas lo divertido a la vida? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! Estoy cansado del mundo... de la gente... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!